El cielo que se esconde Aunque pasen los años Siempre vuelve al otoño Un retrato incambiado Que el fuego congeló Y una noche de frío Flores en margaritas Pa' recordar tu nombre Y preguntar dónde estás Caminaré en silencio Por el asfalto frío Acá nadie te olvida Acá no hay soledad Caminaré en silencio Ruidoso como un río Acá nadie está solo Acá hay necesidad Y aunque pasen los años Siempre vuelve al otoño Un retrato incambiado Que el fuego congeló Y una noche de frío Flores en margaritas Pa' recordar tu nombre Y preguntar dónde estás Caminaré en silencio Caminaré en silencio Por el asfalto frío Acá nadie te olvida Acá no hay soledad Caminaré en silencio Ruidoso como un río Acá nadie está solo Acá hay necesidad El cielo que se esconde Traté tras tu silueta gris Donde miro te veo Donde busco no estás Y aunque pasen los años Siempre vuelve el otoño Pa' recordar tu nombre Y preguntar dónde estás Caminaré en silencio Por el asfalto frío Acá nadie te olvida Acá no hay soledad Caminaré en silencio Ruidoso como un río Acá nadie está solo Acá hay necesidad Caminaré en silencio Ruidoso como un río Ruidoso como un río Caminaré en silencio Ruidoso como un río Ruidoso como un río Ruidoso como un río Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.